Los tres secretos de Fátima, según la tradición católica, son revelaciones que la Virgen de Fátima confió a tres jóvenes pastores portugueses en 1917. Estos pastores, Lucía dos Santos y sus primos Jacinta y Francisco Marto, sostuvieron haber tenido apariciones marianas, donde la Virgen les transmitió mensajes proféticos. El 13 de mayo de aquel año, estos videntes declararon que la Virgen María les encomendó tres secretos, expresados en forma de profecías. La divulgación de estos misterios ocurrió en etapas, los dos primeros fueron revelados en 1941, a través de un documento redactado por Lucía, con el propósito de apoyar la canonización de Jacinta y Francisco. El tercer secreto, en cambio, permaneció oculto por instrucción del obispo de Leiría, quien le solicitó a Lucía que lo documentara y lo enviara al Papa, eligiendo ella el año 1960 como el momento adecuado para su divulgación, creyendo que sería entonces cuando se comprendería mejor su significado. Finalmente, el contenido del tercer secreto fue dado a conocer por el Papa Juan Pablo II el 26 de junio del año 2000, desvelando así el último de los misterios confiados a los niños de Fátima.